muy buenas mi nombre es jesús y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar sobre binance esta plataforma es una wallet que nos permite comprar criptomonedas desde nuestra tarjeta de crédito también os voy a dejar aquí arriba un vídeo en el que hablo sobre otra wallet que tiene muy pocas comisiones por si queréis transferir luego el dinero ahí y mantenerlo para poder transferirlo a vuestras páginas de confianza o dejar el dinero y tiene muy pocas comisiones y ahí arriba os dejo un vídeo para que podáis registraros y una breve explicación para que podáis entender a la perfección bien lo primero que vamos a hacer es registrarnos en binance para ello os voy a dejar este enlace en la descripción para obtener un 10% cada uno va a ser este así que vamos a copiarlo y os voy a dejar en la descripción para que os podáis registrar sin ningún problema y una vez estéis registrados vamos a comprar ethereum como os he dicho el fin está muy bajo ahora mismo como hemos en 24 horas ha caído un 27 por ciento y actualmente está a 123 euros en el término así que como vamos a comprar mediante tarjeta de crédito podemos darle directamente aquí o también podemos adaptar a comprar criptos bien aquí elegimos la moneda ponemos la cantidad y la criptomoneda que queremos comprar en este caso ethereum damos a siguiente y aquí nos aparecería la cantidad que recibiríamos en este caso es esta cantidad que al cambio pues aquí podemos ver las comisiones que se van a llevar y vamos a recibir de los 200 unos 188 euros esto es hay que tenerlo muy en cuenta también a la hora de comprar bien una vez aclarado esto simplemente elegimos la tarjeta que ya tengo guardada le damos a comprar y aquí nos aparecerá ya la tarifa y y lo que nos llegará en este caso pues de 900 euros nos van a llegar unos 188 perfecto le damos a confirmar y esperamos nos llegará un código y aceptamos esperamos el proceso ya nos ha llegado el mensaje y aquí lo tenemos de acuerdo de 200 euros una tarifa de 4 euros que ya sabemos que es un poco más y nos ha llegado esto en ethereum perfecto volvemos a nuestra wallet y como vemos aquí tenemos la cantidad que acabamos de comprar y bueno esto ha sido todo por hoy como veis ha sido un vídeo muy corto explicando lo que hay que explicar y punto así que dejadme un like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo adiós Gracias por ver el video.